Televisión RTV Noticias 8 de la mañana, 30 minutos, como le comentábamos al comienzo del espacio noticioso pues situación lamentable en Izmina primera vez que escucho esta situación y la verdad que es muy triste para las personas que viven en un municipio y sobre todo cuando usted se hace elegir para trabajar por la comunidad se trata del concejal Taylor Amud que ha sido amenazado vía mensaje de texto y lo tenemos en línea, con los buenos días concejal ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la situación? ¿por qué la amenaza? ¿qué es lo que pasa? o no nos sentimos a la entrada, nada para que nos repita que es la situación suya bueno, muy buenos días aquí a los compañeros de trabajo y a los jóvenes de gobierno anteriormente el día de ayer yo repito leyamiento de texto le enviaron tres mensajes que me debieron decirle al municipio de Izmina que si no salgo de aquí, entonces no tengo las consecuencias Otro de los mensajes me manifiestan que ya tienen identificado mi hogar de residencia y ya saben mi familia conocen los movimientos de mi hermano, de mi hogar y entonces que están interviniendo en temas que yo prácticamente soco en la emisora de hoy en los demás meses aquí en la emisora de la emisora de hoy. ¿A qué cree usted? ¿Usted había recibido anteriormente amenazas? ¿Hay algo que usted denunció para que de pronto lo hayan amenazado? ¿O es algo, cree usted que es algo personal contra usted? ¿Qué es lo que puede haber sucedido ahí? Bueno, sinceramente yo no creo que esta amenaza negra es de parte de grupos, de grupos armados ilegales porque ellos se caracterizan por, digamos que por una transparencia o otros móviles. En esta amenaza de hoy en día puede ser algún tipo de inquietud, algún tipo de intervención que yo haya hecho aquí en el municipio de Ilmina. La verdad que no creo que eso es de grupos armados. Grupos armados. La seguridad ya se la han prestado, la debida seguridad para poder cuidarle su vida. ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué piensa su familia? El día de hoy, llamé al mayor Juan Luis César Perón, que es el formante del distrito de acá, de la ciudad de San Juan. Llegué a la estación de policía y luego nos dirigimos hacia la fiscalía, pero entonces el día de hoy, como fue ayer en horas de la tarde, y no había, digamos, oficina abierta, entonces el día de hoy vamos a instaurar la denuncia formalmente, con copias a la personería, al consejo y también a la administración municipal. Para que, con base en ello, las autoridades tomen los casos, en lo pertinente al caso. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse con el señor alcalde en el día de hoy para comentarle la situación de lo que le está pasando a usted y con los demás compañeros? Yo, en el día de hoy, si Dios quiere una descarga de la fiscalía, después de instaurar la denuncia, voy a dirigirme a la alcaldía para ver si de pronto el señor alcalde, y después de la que ella me pueda atender y entonces poner en conocimiento el cargo. Pues, honorable consejero, hombre, queremos pedirle que se cuide mucho a raíz de esta situación que nos vuelva a suceder y estaremos muy atentos de lo que pase. Estaremos atentos de lo que pase y queremos desearle buen día. Bueno, muchas gracias a usted por venir a conocer mi caso, decirle al pueblo chupano que soy un miembro también activo del comité de paro departamental, porque soy una persona social comunitaria, y todos estos temas que vayan en beneficio del pueblo chupano, siempre Taylor Amu está allí para lo voto por ellos, entre otras cosas, como por mi llamado para eso, para hacer el puente entre la comunidad y la administración, y para ayudar a defender un interés que vaya en beneficio del pueblo chupano. Bueno, señor, ahí estaba pues el concejal Taylor Amu, amenazado, vía mensaje de texto, donde le han dicho que no puede estar más en Izmina, y que debe salir de esta población. Bueno, como les decía, ayer, como ya para ir cerrando, ayer nuestro chupano, volante de marca, La Roca, marcó su golazo de ahí, gol de cabeza contra el piso, y qué golazo se ha hecho el señor Carlitos Sánchez para que la Fiorentina, su equipo, ganara un gol por cero. Ahí pues está la imagen, muy buen gol. El Rey Pelé decía que cabezazo al piso, era gol efectivo. Dirían los manuales que así se debe cabezar. Comentaba usted que había salido como el jugador del momento. Mire, hasta el minuto 56, porque sale golpeado ahí, cuando lo de ahí va, ya, porque va como una molestia. Dicen que en el aductor, él dice que es un calambre, pero salió en el minuto 56, era la figura, y creo que fue la figura del partido, ya que la Fiorentina ganó un gol por cero con el gol de este señor, Carlos Sánchez. No sé si de pronto en otro equipo había hecho gol, pero es importante que se vaya uniendo como cuota goleadora Carlos Sánchez para la selección Colombia y para su equipo, la Fiorentina. Eso nos pone muy felices que nuestro chocuano, Carlitos Sánchez, haya metido la pelota. Buen cabezazo, así como usted lo hacía cuando jugaba fútbol, ¿no, Juan Cabellero? Francisco. ¿Ah, sí jugó? O Don Pedro Valdés, lo jugaba fútbol, hacía esos goles de cabeza y con la derecha, con la izquierda, más peligroso. 8.37, pero bueno, de una muy buena noticia que nos agrada por ser chocuano, vamos a una muy mala noticia y es la muerte del divo de Juárez, el señor Juan Cabriel, que a la edad de 66 años, después de componer 1.500 canciones, creo que todas éxito, y esta es una de sus últimas canciones, te recuerdo, al lado de Marc Anthony, pues ha dejado de existir por un paro cardíaco. Cuatro hijos deja a Juan Gabriel, tres de ellos son adoptados y uno, legítimo, pues podríamos decir, el señor Juan Gabriel. Sí, señor. En su registro, Alberto Aguilera Valadez. Así se llama el apego. Alberto Aguilera, que pasó mucho trabajo. Sí, señor. De una familia muy humilde. Juan Gabriel. De una familia muy humilde, eran 10 hermanos, él terminó en un orfanato a la edad de 5 años, a la edad de 13 años, se voló de ese orfanato y recorrió cantando, componiendo, fue coro de Leodan, en fin. Un artista de mucha calidad, el señor Juan Gabriel, que nos puso a disfrutar de muchos conciertos y de muchas escenas. Con esa imagen de Juan Gabriel, los vamos a dejar agradeciéndole a la gente de Cable Selva, en el municipio de Bahía Solano, a nuestros amigos de TV San Juan en Ismina, a la gente que nos ve a través de las redes sociales, y a la gente de... usted es el que tiene la idea, ¿no? STVNet. Además, recordarle a nuestros televidentes en STVNet, que prontamente estaremos en el canal 17, nos vamos a mudar del canal 14 al canal 17. Ah, que hay que cargar, por eso hay que cargar... Cargar maleta. Cargar maleta y muchas cámaras para volver al canal 17, para irnos por allá. 839, señoras y señores, por hoy no es más, los dejamos. Que la pasen bien, que pasen un excelente lunes y que Dios los bendiga. Los dejo con la imagen del señor Juan Gabriel. ¡Gracias! 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 Sabes, amor, yo nunca te he olvidado, te recuerdo en cada estrella siempre que aparezca, Sabes, amor, siempre te he recordado, y te miro en cada flor que el colibri se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado, en cada malva que florece, Y en cada pájaro que canta, cuando amanece y anochece. Si yo te recuerdo, cuando las hojas bailan, cuando el aire nos las besen, Cuando la noche es blanca, cuando a las siete se oscurece. Cuando la lluvia cae, cuando desaparece, cuando la luna sale, y cuando el sol se ve, Y que yo te recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes, amor, yo siempre estoy pensando en ti, Sabes, amor, aunque dicen que recordar es morir un poco así. Sabes, amor, que divino es el pensamiento, te veo, te escucho, te abrazo, Sabes, amor, que divino es el pensamiento, te veo, 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 te veo. Sabes, amor, que divino es el pensamiento, te veo, 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 te veo. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias.